Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Fiamara, para escuchar los mensajitos que te traen Los Ángeles para esta segunda semana de el mes de Septiembre. Vamos a mirar qué mensaje importante nos van a estar regalando a ustedes, amores míos, del signo de Tauro, este tarot divino de Los Ángeles. Vamos a mirar para mis amigas, para mis amigos del signo de Tauro, que viene entonces para este presente, para este hoy, para este ahora, para esta energía desde este divino tarot. Vamos a mirar, signo de Tauro, bendiciones mil a mi madre hermosa, bendiciones a mi tía Dorita, a mi Mauro Beshom, a mi querida Paola Morsham. Vamos a mirar, amores míos, que viene como energía para ustedes, y este signo zodiacal que les he dicho siempre que me encanta, amo este signo zodiacal, y ya también lo he dicho, hace parte de las personas que yo quiero, adoro muchísimo en este planeta. Vamos a mirar, vamos a ver entonces, signo de Tauro, en esta época, en este presente, en este ahora que viene para ustedes, amores míos, del signo de Tauro. Vamos a mirar entonces, signo de Tauro, viene a la carta de la creación, signo de Tauro, y esta carta de la creación tiene que ver con retos, retos en tu vida que se presentan en este momento, en esta época, en este ahora. Ahora, de pronto vas a estar así como medio confundida, medio confundido con respecto a una situación laboral, y vas a decir, bueno, yo no sé, ¿será que salgo a esta oficina? ¿será que me paso para otra empresa? ¿será que más bien pienso en cambiar de trabajo sí o sí, o en crear una idea de negocio? Estoy viendo que algunos van a estar así como medio complicados con el tema, como que van a estar un poquito confundidos, pero bueno. Aquí nos dice que somos creación de Dios, y que nosotros somos creadores también, y que podemos crear la vida que nosotros soñamos. Así que en este presente Dios te está diciendo, a través de los ángeles, que tú en este momento vas a crear la vida que tú sueñas, que tú anhelas, y que tú quieres, y te vas a dejar llevar por tu intuición. Por tu intuición en esta época, signo de Tauro. Viene la carta de la subordinación, amores míos. Entonces, recuerda que son lecturas generales, puede que algunas cosas que yo diga no tengan mucha relación contigo, pero otras sí, para que las tengas bien presentes. Entonces, viene la carta de la subordinación que te está diciendo que hay algo muy importante que debes entender tú y todos los seres humanos, y es que uno debe reconocer que en la vida existe un solo poder, y ese poder es una sola autoridad, y esa sola autoridad es el amor de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué te hagas un ejercicio de automeditación, de autorreflexión? Y es, ¿por qué tienes entonces que rendirle pleites y a alguien que no sea Dios? ¿Por qué tienes que darle tanto poder a una persona para que pronto en algunos casos te destruya, te haga sentir mal, no te dé pasar página? ¿Por qué uno no debe darle poder a las personas para que las personas gobiernen los pensamientos de uno y mucho menos la vida de uno? Eso es lo que te estoy diciendo. Por energía en este presente para ustedes, amores míos, del signo de Tauro, para que lo tengas bien presente, viene la carta de la herencia. Tú eres un ser espiritual, esa es la herencia que te ha dado Dios, una persona que ha llegado como misión a este planeta, a la vida, a este presente, a regalar a los demás en sabiduría, ¿no es cierto? Muchísimo amor y entonces esta carta de la herencia también te está diciendo que en esta época vas a tomar muchísima más posesión de ti misma, de ti mismo. Desde la espiritualidad vas a poder tomar decisiones importantes. Todos los seres humanos, lógicamente que somos seres espirituales, pero cuando nos dejamos llevar por el estrés o cuando nos dejamos ahogar por circunstancias, por situaciones, por pensamientos, por personas que no nos corresponden por energía, que nos hacen sufrir, cuando nos dejamos arrastrar, arrastrar la parte energética empieza a echar para atrás. Estoy viendo que en esta época esta parte espiritual va a empezar a echar para adelante. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, estoy viendo que ustedes van a tomar el control, amores míos, del signo de Tauro. Después de ciertas tormentas, de ciertas situaciones difíciles, vendrán calmas, vendrán momentos de muchísima, de muchísima tranquilidad. Vas a estar tomando el control de tu vida en esta época, vas a estar tomando la rienda de tu vida, vas a ser la dueña, el dueño de tu destino, vas a tener el valor y la voluntad de seguir tus pensamientos y tus sentimientos más profundos, no permitiendo que energías que te contaminan y que te hacen daño sigan allí presentes. Entonces, eso me encanta para ustedes, amores míos, del signo de Tauro. Viene, de hecho, la carta de la grandeza. Y esta carta de la grandeza tiene que ver con que definitivamente la resiliencia que es propia de las personas del signo de Tauro va a hacer que en esta semana se sientan brillantes, se sientan poderosos, a pesar de haber llorado, de haber sentido que en algún momento no podían salir adelante, que les costaba trabajo intentarlo. Estoy viendo que la grandeza en esta época, en esta semana, se va a imponer, amores míos, del signo de Tauro. Vamos a mirar para ustedes, para las personas del signo de Tauro, que en este presente, que en este ahora estén solitas o solitos y a la orden que viene como energía importante para ustedes, amores míos, del signo de Tauro. Vamos a mirar. Signo de Tauro, energías importantes para quienes en esta época están solitas o solitos y a la orden que viene para ustedes. Vamos a mirar. Signo de Tauro, quienes están solas, quienes están solos en esta época, en este presente, en este ahora, que viene para ustedes. Entonces vamos a mirar. Signo de Tauro, que viene para ustedes, amores míos, en este presente, en este ahora, en este ya. Quienes están solas, quienes están solos. Muchísima fortaleza, la tenacidad, la resiliencia. Bueno, miren esto. Fuerza y gracia por medio de la bondad, confianza en ustedes mismos, la capacidad de perdonar y de pasar la página para ustedes. Signo de Tauro en este presente, en este ahora, para quienes están solitas, para quienes están solos. El 4, el arcángel San Miguelito, que me les está diciendo a ustedes también, signo de Tauro. Les está diciendo que es importante en esta época que quienes están solos y quienes están solitas, bueno, aparte de tener esa fuerza, esta valentía, esa tenacidad para dejar atrás un pasado doloroso, también les está diciendo que es importante que, bueno, dejando atrás ese pasado doloroso y abocándonos a nuevos trabajos, a nuevas posibilidades de cambiar la vida de muchas formas, también es importante que duermas bien. Aquí te está hablando esta carta sobre la necesidad de más horas de sueño, ¿no es cierto?, de aliviar el estrés a través de dormir mejor. Está bien que te ocupes, pero es importante que también le regalas a tu cuerpo esa tranquilidad, esa paz y esas horas que son muy oportunas de sueño y que las estás necesitando. Signo de Tauro en esta época, viene una carta divina, viene la carta del número 21, 21 significa cambio, transformación y transmutación en la vida de los seres humanos y esta carta para ustedes, amores míos del signo de Tauro, les está diciendo que en esta época viene algo diferente, vas a cambiar, puede ser que le des un revolcón a la casa enorme, algo raro, se puede estar gestando diferente, pero en positivo, vas a tener un cambio así increíble, te viene por energía próximamente algo diferente, vas a estar cambiando cosas, vas a estar cambiando, cerrando capítulos, un final muy feliz, completando el círculo, desarrollo y comprensión espiritual en tu vida, signo de Tauro que estás solita o que estás solo. Realmente este tiempo de soledad, entre comillas, te está sirviendo para hacer cambios importantes que necesitas hacer en tu vida y eso es súper, pero súper positivo. Vamos a mirar también para las personas de signos de Tauro, pero que están en pareja, que están con su parejita de interés, que viene como energía importante para ustedes, que viene para las personas del signo de Tauro como energía importante para quienes están con su amorcito corazón en este presente, en esta época, en este, ya vamos a mirar, signo de Tauro, quienes están en pareja, uy se cayeron unas cartas, en este presente que viene para ustedes, signo de Tauro que están en pareja. Bueno, uy Dios, estoy viendo que para las personas del signo de Tauro, ustedes ahorita van a ser el yo soberano de la relación, la reina o el rey, el emperador, la emperatriz de esta relación, van a estar brillando, van a estar descollantes en esta época y la parejita los va a amar, los va a respetar mucho más que antes, cuando de pronto han habido ciertos rozos, ciertas dificultades, porque hubo un momento en el que no había claridad, en quien había desconfianza, incluso en el que pudo haber una situación relacionada con infidelidad, en una relación que ya lleva un tiempo para algunos de ustedes, signo de Tauro, pero una relación en donde hubo así, una decisión casi que muy dada a la separación, pero después de esto hubo la oportunidad de que los dos se sentaran a hablar y definitivamente a entender que ustedes son almas gemelas, que ustedes se aman, que se quieren y que es importante que este gran amor sea una oportunidad en esta época, eso es lo que yo estoy viendo para ustedes, signo de Tauro, para quienes están ahorita con su parejita de interior, recordemos, signo de Tauro, un signo de tierra, el arcángel que lo rige, es el arcángel San Rafael, el día de San Rafael, es el día jueves, el color del veloncito que es, ojalá prenderle a San Rafael, es de color verde, el color tuyo es el color azul y la piedra que te corresponde es la piedra de Agatha. Vamos a mirar para ustedes también, signo de Tauro, un mensajito, amores míos, desde el tarot de las almas para ustedes en este momento. Por justicia divina, por ley de karma, te viene algo a ti que tú no pensaste que podría llegar ahorita a tu vida y puede estar representado por plata, ley de karma, por plata, algo que puede ser un ascenso, o puede ser un dinero que tú decías, ese dinerito pensé que no lo iba a ver, pero te viene representado dinero, te viene como una sorpresa y como por justicia divina para recibirlo en esta época, en este presente signo de Tauro, un mensaje, del tarot de los cristales y los angelitos, apofilita. Apofilita, apoyo creciente, te centras en lo positivo, y estás dispuesto o dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como en forma de oportunidades. Si ves, te veo abundancia, algún dinero extra por allí, signo de Tauro. Vamos a mirar también un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. Bueno, haz una pregunta. A ver. Piénsala. La respuesta se puede estar dando, o lo que tú estás pensando se podría estar gestando en unas semanas, para que lo tomes como te resuene el signo de Tauro, en este presente, en este ahora, en este ya, ángel 36, ángel 70 y ángel 30, para que mires estos números en Google como mensajes especiales de tus angelitos en esta época, en este presente, en este ahora para ti. Mirar si de repente, signo de Tauro, conoces una persona que empiece por M, una persona que empiece por J, una persona que empiece por O, una persona que empiece por L, o una persona que empiece por D, porque te podrían estar marcando de manera bastante significativa en esta época. Y amores míos del signo de Tauro, que signos zodiacales pueden estar marcando en esta época para ustedes, amores míos de manera importante. Signo de Tauro en este presente, en este ahora, en este ya, que viene para ustedes, signo de Tauro. Vamos a mirar que signos zodiacales pueden estar teniendo una relación importante con ustedes. De repente, una personita del signo de Cáncer, o una persona del signo de Géminis, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Virgo, o por qué no, una persona como tú, del mismo signo de Tauro. Y recuerda mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas, ha sido hecha con mucho amor, y con muchísimo, muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho.